Y continuamos recordando éxitos de la cumbia con un ritmo y sabor Aquí llega José Alfredo A bailar, a bailar, a bailar Pero como no vacile, valiente No hay hombre Yo tengo una polonita que me hace retomar el corazón Se goza la policita, a colmo su músico y cantor Yo tengo una buena fiesta y cuando salgo a tocar Me hace muchos problemas, tengo un leve de trama Con la luna que polonita que tengo yo No te piensas que la engaño, no creas que es demasiado Que hay otra mujer que rompe mi corazón Ella es mi polona, ella es sorprendiosa Yo estoy averiguando de casa en casa, si estoy aquí Que ando porque te ando con otra muchacha Porque le he contado que ya me vieron con otro amor Muévete, muévete, muévete Pero con ritmo y sabor Para todo Chile con amor Y al frigo Ticpao Cumbia Pero como lo vacila, como lo vacila compa Muévete, muévete, muévete Porque me reprocha ese amor que yo andé tomando Si hace tiempo te lo abrí, me he acostumbrando Vuelvo a casa y creyendo que me están guardando Y se goza y te encuentro y se goza rayando Cuando nos conocimos le dije que yo era un parrontero Tú me contestaste, no importa, igual te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la celibata Andar de pala con mis amigos Y a un ritmo de una mulata Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el vino y la celibata Andar de pala con mis amigos Y a un ritmo de una mulata Y así seguimos recordando éxitos Clásicos de Ruiz y de Siempre, compa Pero como no suele mi Modena A bailar, a bailar, a bailar Y así seguimos recordando éxitos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y así seguimos recordando éxitos Clásicos de Ruiz y de Siempre, compa Y así seguimos recordando éxitos y también seguimos recordando éxitos Y así seguimos recordando éxitos